El 90% de los accidentes son imprudencias, son distracciones. Se pueden evitar, pero somos especiales nosotros. La verdad, somos un desastre. Manejamos, nos distraemos, somos soberbios, estamos todos locos. Manejar un vehículo requiere la atención total del conductor. A 100 kilómetros por hora, se recorren 28 kilómetros en un solo segundo. A esta velocidad, hay que hacer cálculos mentales permanentemente. De aproximación, de tiempo, de maniobra, de riesgo, de trayectoria. Una equivocación o una respuesta tardía, pueden causar un accidente. En la Argentina, hay más de 18 mil corredores. Y es muy raro encontrar un accidente de un piloto en la ruta. No porque manejan muy bien, ¿eh? Simplemente porque están acostumbrados a ir concentrados, a ir manejando, a no distraerse y a no ser imprudentes. Escribir un mensaje de texto corto manejando a 100 kilómetros por hora, insume 5 segundos. Y demanda quitar la vista del camino durante 139 metros. Abrir la guantera para sacar algo, 4 segundos, que es lo mismo que decir 111 metros. Prender un cigarrillo o sintonizar una radio, demanda entre 3 y 4 segundos. Una cuadra. Una distracción de 3, 4, 5 segundos, significa atropellar a un chico, chocar, tener un accidente. Y obviamente las consecuencias ya te las imaginás. Te arruinas la familia al otro, te arruinas la tuya. Solamente porque vas distraído. Otro elemento cultural arraigado para los viajes largos es el mate. Tomar mate mientras se maneja en la ruta es una práctica habitual en nuestro país. Pero es una costumbre peligrosa. Quitar la vista del camino para agarrarlo. El riesgo de que se caiga. El termo con agua caliente suelto dentro del habitáculo son factores de gran incidencia en el origen de los accidentes. Corrí cientos de carreras en todas las condiciones, en todos los caminos. Siempre fui concentrado, obviamente. Me fue muy bien. En la ruta hice millones de kilómetros de la misma manera. Nunca tuve un accidente, pero no bajo la vista. No me doy vuelta. No voy con los ojos vendados. Bajá un cambio. No voy con los ojos vendados.